Yudi es una persona soñadora, una persona emprendedora, una persona que ama los procesos de educación, una persona que ama todos los procesos del sector salud, una mamá, una esposa, una hija, una profesora, una trabajadora de la salud. Desde muy pequeña siempre quise ser profesora. Vengo de una casa donde mi mamá fue maestra toda su vida y verla en su formación de profesora, de maestra, de directora, porque ella fue también directora de institución, a mí me llamaba mucho la atención. Todo esto lo relaciono desde los aprendizajes que tuve porque ella fue mi profesora también, mi profesora en mi primera infancia. Y de ahí ese amor también por la educación, por continuar con ese legado de ser maestra. Tengo una institución de educación preescolar en el municipio de Pota, Cundinamarca. De esta institución soy fundadora y soy rectora. Lleva 7 años en funcionamiento mi institución. Es una institución muy linda, dedicada a la primera infancia. También me dedico a la docencia universitaria. Soy docente del programa de regencia de farmacia de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En estos momentos pues estoy haciendo un proceso de transición en los dos proyectos que vienen, que tengo que liderar, por un nombramiento que me hacen en el mismo municipio de Pota, a ser parte de la administración municipal como secretaria de salud de este municipio. Cuando empecé a hacer mi primera maestría de dirección y liderazgo, tuve inconvenientes de salud, una embarazo muy complicada con mi hijo, después unas complicaciones con mi hijo que no me permitió continuar. Y cuando la universidad oferta esta maestría, que era la que siempre era querido, por la parte de gerencia, por la parte de educación, por la parte de administración educativa, por la parte de dirección educativa. Entonces yo dije, fue la oportunidad. Me presenté, me postulé para hacer esta maestría, regrese el plan de estudios. Todo me llamaba la atención. La maestría me dio herramientas necesarias para todo lo que tiene que ver con la formación a nivel de educación, a nivel gerencial, crear estas habilidades para poder trabajar el equipo y liderar un equipo que se sienta comprometido con la institución, que se sienta comprometido con el trabajo, que se sienta comprometido con esa misión y esa visión. El trabajo que tengo de la institución, como docente universitaria, toda esta parte de actualizarse, toda esta parte de aprendizaje, la parte de formulación de competencias, formulación de resultados de aprendizaje que uno espera en los estudiantes, ese compromiso, esas habilidades, todo esto apoyó de una manera significativa la maestría porque lo hace a uno surgir, estudiar, prepararse para ser excelente profesional, pero más que ese excelente profesional, también una excelente persona, excelente ser humano para poder apoyar todos los procesos académicos que requieren la institución. Si hay algo bonito que me amine de la maestría, conocer compañeros de diferentes disciplinas, conocer diferentes rectores de instituciones, de colegios, de universidades, esto es importante, personas que trabajan con educación continua, entonces uno aprende mucho de ellos, aprovechar el aprendizaje de las otras personas porque uno aprende mucho de sus compañeros, va a aprender mucho de sus docentes porque son los expertos, los mentores de la maestría, pero también aprovechen la experiencia y el aprendizaje de sus compañeros porque es muy valioso, entonces la maestría, fuera de dar todas estas herramientas pedagógicas, académicas, normativas, legales, también dan estas herramientas de ser humano, apoya todas las habilidades para enfrentarse uno a diferentes públicos, a diferentes actores y poder prestar, brindar un mejor servicio a todos los que lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.